Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesan de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente y con tu ayuda no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me hagas conceder perdón de mis culpas y me hagas llevar a la vida eterna. Amén. Vamos a ofrecer esta coronilla a Dios Padre con las enseñanzas, mensajes y oraciones que la Santísima Virgen nos dictó en Fátima para nuestra conversión y salvación, para realizar penitencia y obras de misericordia que nos alcancen la salvación nuestra, de nuestra familia y nos alcancen las gracias que cada uno de nosotros está necesitando. A través de esta coronilla al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, sean concedidos al cielo bendiciones también para todos los países donde cada uno de nosotros vive, nuestros países de origen, sean bendecidos y convertidos los pueblos, las naciones, los dirigentes de los países y de la iglesia, a fin de que la paz y el triunfo del corazón inmaculado de María se establezcan por siempre en el mundo. Amén. Orad, rezas mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo pregarias y sacrificios. Todo lo que podáis ofreced un sacrificio en acto de reparación por los pecados con que eres ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de la guarda, San Miguel Arcángel, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con amor y sumisión los sufrimientos que el Señor os envíe. Oh Jesús, es por amor a ti, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María, que rezamos esta coronilla a la Santísima Trinidad. Dios mío, yo creo, te adoro, espero y te amo. Pido perdón por todos aquellos que no creen, no te adoran, no confían y no te aman. Oh Santísima Trinidad, te adoro, Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Por tu pura e inmaculada concepción, oh María, logra la conversión de nuestras familias y el mundo entero. Dulce corazón de María, haz posible la salvación de nuestras familias y el mundo entero. Dios mío, yo creo, te adoro, espero y te amo. Pido perdón por todos aquellos que no creen, no te adoran, no confían y no te aman. Santísima Trinidad, te adoro. Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Oh Santísima Trinidad, te adoro. Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Oh Santísima Trinidad, te adoro. Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Oh Santísima Trinidad, te adoro. Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Jesús mío, perdone nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Te adoro profundamente Yo te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo Presente en todos los agrarios de la tierra En reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido Por los méritos infinitos del corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María Yo os pido por los pobres pecadores, Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Oh Jesús, por amor a ti, por la conversión de los pecadores Y en reparación por los pecados cometidos contra el corazón inmaculado de María Es que rezamos esta coronilla a la Santísima Trinidad Dios mío, yo creo, te adoro, espero y te amo Pido perdón por todos aquellos que no creen, no te adoran, no confían y no te aman Oh Santísima Trinidad, te adoro, Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Por tu pura e inmaculada concepción, oh María Logra la conversión de mi familia y del mundo entero Dulce corazón de María, haz posible la salvación de nuestras familias y del mundo entero Dios mío, yo creo, te adoro, espero y te amo Pido perdón por todos aquellos que no creen, no te adoran, no confían y no te aman Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Oh Santísima Trinidad, te adoro. Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Oh Santísima Trinidad, te adoro. Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Oh Santísima Trinidad, te adoro. Dios mío, Dios mío, te amo en el santísimo sacramento. Oh Santísima Trinidad, te adoro. Dios mío, Dios mío, te amo en el santísimo sacramento. Oh Santísima Trinidad, te adoro. Dios mío, Dios mío, te amo en el santísimo sacramento. Oh Santísima Trinidad, te adoro. Dios mío, Dios mío, te amo en el santísimo sacramento Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente Y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo Presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido Y por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús y del corazón inmaculado de María Os pido la conversión de los pobres pecadores, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús, es por amor a ti, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María Que rezamos esta coronilla a la Santísima Trinidad Dios mío, yo creo, te adoro, espero y te amo Pido perdón, pido perdón por todos aquellos que no creen, no te adoran, no confían y no te aman Oh Santísima Trinidad, te adoro, Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Por tu pura e inmaculada concepción, oh María, logra la conversión de nuestras familias y el mundo entero Dulce corazón de María, haz posible la salvación de nuestras familias y el mundo entero Dios mío, Dios mío, yo creo, te adoro, espero y te amo Pido perdón por todos aquellos que no creen, no te adoran, no confían y no te aman Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Oh Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Te adoro profundamente Yo te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente en todos los sagrarios de la tierra En reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias Con que Él es ofendido Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús Y el Inmaculado Corazón de María Yo os pido por los pobres pecadores Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús Es por amor a ti Por la conversión de los pecadores En reparación por los pecados cometidos Contra el corazón inmaculado de María Que rezamos esta coronilla A la Santísima Trinidad Dios mío Yo creo Te adoro Espero y te amo Y pido perdón Por todos aquellos que no creen No te adoran No confían Y no te aman Oh Santísima Trinidad Te adoro Dios mío Dios mío Te amo en el Santísimo Sacramento Por tu pura e inmaculada concepción Oh María Logra la conversión de nuestras familias Y del mundo entero Dulce corazón de María Haz posible La salvación de nuestras familias Y del mundo entero Dios mío Yo creo Te adoro Espero y te amo Pido perdón Por todos aquellos que no creen No te adoran No confían Y no te aman Oh Santísima Trinidad Te adoro Dios mío Dios mío Te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad Te adoro Dios mío Dios mío Te amo en el Santísimo Sacramento Santísima Trinidad Santísima Trinidad Te adoro Dios mío Dios mío Te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad Oh Santísima Trinidad Oh Santísima Trinidad Te adoro Dios mío Dios mío Dios mío Te amo en el Santísimo Sacramento Santísima Trinidad Santísima Trinidad Santísima Trinidad Santísima Trinidad Te adoro Dios mío Dios mío Dios mío Te amo en el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad Oh Santísima Trinidad Te adoro Dios mío Dios mío Te amo en el Santísimo Sacramento Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo Lleva al cielo a todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Oh Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Te adoramos profundamente Y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo Sangre, alma y divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente en todos los sagrados de la tierra En reparación por los ultrajes Sacrilegios e indiferencias Con que Él mismo es ofendido Y por los méritos infinitos Del sagrado corazón de Jesús Y el corazón inmaculado de María Os pido la conversión De los pobres pecadores Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Sin la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Consagración al corazón inmaculado de María Virgen María Madre de Dios Y Madre nuestra A vuestro corazón inmaculado Nos consagramos En acta de entrega Total al Señor Por ti seremos llevados a Cristo Por Él Y con Él Seremos llevados a Dios Padre Caminaremos a la luz de la fe Y haremos todo para que El mundo crea que Jesucristo Es el enviado Del Padre Con Él queremos llevar el amor Y la salvación Hasta los confines del mundo Bajo la maternal protección De vuestro corazón inmaculado Seremos un solo pueblo con Cristo Seremos testimonio de su resurrección Por Él seremos llevados al Padre Para la gloria de la Santísima Trinidad A quien adoramos Alabamos Y bendecimos Amén Orad Rezad mucho Los corazones de Jesús Y de María Tienen sobre vosotros Designios de misericordia Ofreced constantemente al Altísimo Plegarias y sacrificios De todo lo que podáis Ofreced un sacrificio En acto de reparación Por los pecados Con que Él Es ofendido Y de súplica Por la conversión de los pecadores Atraed así Sobre vuestra patria La paz Yo soy el ángel de su guarda El ángel de Portugal Sobre todo Aceptad Y soportad Con amor y sumisión El sufrimiento Que el Señor Os envía Oh Jesús Es por amor a Ti Por la conversión De los pecadores Y en reparación Por los pecados Cometidos Contra el inmaculado Corazón de María Que rezamos Esta coronía A la Santísima Trinidad Dios mío Yo creo Te adoro Espero Y te amo Pido perdón Por todos aquellos Que no creen No te adoran No confían Y no te aman Oh Santísima Trinidad Te adoro Dios mío Dios mío Te amo Te amo En el Santísimo Sacramento Por tu pura E inmaculada concepción Oh María Logra la conversión De nuestra familia Y el mundo entero Dulce corazón De María Haz posible A salvación De nuestra familia Y el mundo entero Dios mío Yo creo Te adoro Espero Y te amo Pido perdón Por todos aquellos Que no creen No te adoran No confían Y no te aman Dios mío Yo creo Te adoro Espero Y te amo Pido perdón Por todos aquellos Que no creen No te adoran No confían Y no te aman Oh Santísima Trinidad Te adoro Dios mío Dios mío Te amo En el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad Te adoro Dios mío Dios mío Te amo En el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad Te adoro Dios mío Dios mío Te amo En el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad Te adoro Dios mío Dios mío Te amo En el Santísimo Sacramento Dios mío Oh Santísima Trinidad Te adoro Dios mío Dios mío Te amo En el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad Te adoro Dios mío Dios mío Te amo En el Santísimo Sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro. Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Oh Santísima Trinidad, te adoro. Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Oh Santísima Trinidad, te adoro. Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Oh Santísima Trinidad, te adoro. Dios mío, Dios mío, te amo en el santísimo sacramento Oh Santísima Trinidad, te adoro Dios mío, Dios mío, te amo en el santísimo sacramento Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente Yo te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo Presente en todos los agrarios de la tierra En reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María Yo os pido por los pobres pecadores, amén Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Amén Consagración al Corazón Inmaculado de María Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra A vuestro Corazón Inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor Por medio de ti seremos llevados a Cristo Y por él y con él seremos llevados a Dios Padre Caminaremos a la luz de la fe Y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre Con él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado Seremos un solo pueblo con Cristo Seremos testimonios de su resurrección Por él seremos llevados al Padre Para la gloria de la Santísima Trinidad A quien adoramos y alabamos y bendecimos, amén Ahora Madre Santísima Queremos rezar la salve en favor de todas las personas Que están viendo o verán este video Para que tú le lleves al Señor, tu hijo Todas las necesidades e intenciones que han colocado en el chat y en los comentarios Para que el Señor les conceda a cada uno las gracias que están necesitando Especialmente la conversión y salvación de sus familias La conversión de los habitantes y dirigentes De cada una de las ciudades, naciones y pueblos donde serán escuchados Esta sagrada coronilla a la Santísima Trinidad Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este estierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh preciosa, oh dulce Virgen María Rueda por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas Y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos libre de todo mal Sigan orando junto a nosotros Y por nosotros que nosotros seguiremos orando con ustedes Y por cada uno de ustedes Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén, amén, amén